Para pensarse la ciudad del futuro, se debe tener en cuenta que la movilidad es uno de los principales retos. Por eso, estos jóvenes ingenieros mecánicos quieren desde hoy aportar una solución efectiva y de bajo costo. Este transporte creado por ellos se llama Kakuna y mezcla lo mejor de las bicicletas eléctricas, la comodidad y unas ruedas más grandes con los monopatines. Como jóvenes, cada rato nos quejábamos un poco de la contaminación, porque obviamente la calidad del aire es la salud de todos nosotros y la calidad de vida es el tiempo que perdemos movilizándonos. Entonces, nosotros cada rato nos quejábamos, nos quejábamos tanto del tiempo como de la mala calidad del aire, ¿cierto? Los picos y placas, todas esas medidas que para nosotros creemos que son como pañitos de agua tibia y sentíamos que había que comenzar a transformar cosas más desde la raíz. Entonces, nace Kakuna con esa motivación y con esa inspiración de querer transformar y empezar a generar soluciones de raíz. Soluciones que piensen en cómo mejoramos la movilidad para que tengamos la mejor calidad de vida y no perdamos nuestra vida en el tráfico de la ciudad y cómo hacemos para disminuir también la contaminación, que también se traduce en calidad de vida. Es que es muy importante también que dentro de la construcción de país participen los jóvenes, porque a pesar de que en este momento es la juventud, es prontamente el futuro del país. Entonces, desde que nosotros estábamos en nuestra carrera, nos tocó asumir retos y afrontar problemas que normalmente solamente los enfrentas cuando ya eres un profesional. Pero digamos que nosotros tener que resolver este tipo de situaciones desde que estábamos, pues digamos apenas como estudiantes de pregrado, nos abrió los ojos y nos mostró que también era responsabilidad nuestra participar de esto. Este transporte está pensado justo para las necesidades de movilidad que tendrá la industria 4.0 que se está soñando la ciudad, además de ser más amigable con el medio ambiente, gracias a que sus baterías son creadas con más durabilidad. Es que Hakuna se quiere como repensar, quiere ayudar a repensar las ciudades, porque por un lado, como te digo, no cabemos en las ciudades, no tiene sentido que cada vez metamos más carros, porque no hay infraestructura para que podamos movilizarnos fluidamente. Entonces, desde Hakuna pensamos desde un punto de vista de micromovilidad. ¿Qué es micromovilidad? Queremos pensar las ciudades, sobre todo el centro de las ciudades, para que nos vamos en vehículos unipersonales. Y eso tenemos que ser relacionado totalmente con la industria 4.0. Productos hechos 100% en Colombia, por jóvenes innovadores que desde ya quieren aportar al futuro de las ciudades con tecnología y que nos demuestran que el talento de Medellín tiene con que competir. Ya nos comparamos con el mundo y nos dimos cuenta de que somos capaces de generar tecnología de talla mundial en Colombia. Entonces, ya con ese cambio de mentalidad, nosotros sabíamos que una de las cosas que hay que hacer es desarrollar tecnología en Colombia. Y bajo esa mentalidad, pues diseñamos desde cero el producto, entendiendo las necesidades del mercado, entendiendo qué necesitamos en Colombia y Latinoamérica, el tema de las lomas, el tema de la comodidad por las calles, etc. Y diseñamos desde cero.